Yo no coincido, no, para mí fue faltante, tenés razón. Salas pisa y pasa, encare y deja corto. Roba Tula e inicia esta patriada, combinando muy bien con Montenegro, que hace la pausa, que se saca un hombre encima y que le pone la pelota con ventaja. Tula desborda como un extremo derecho, mete un muy buen centro para Parra, que va a tomar ubicación entre el central y el lateral. Parra habilitado, pero la pelota por el viento, tal vez por el efecto que le da Tula, se frena y se le mueve hacia atrás a Parra, que se pasa un poquito...